Primero que nada, señalar que hemos estado acá constituidos en terreno, desde que tomamos conocimiento empezó a operar los organismos públicos especializados a través de nuestra Ceremi de Medio Ambiente Gloria Casa, también tomando en contacto principalmente con nuestro alcalde Fabián Pérez para poder desarrollar a estas horas una mesa técnica. Una vez que se procediera también a los procesos de fiscalización de la planta, hemos estado revisando en esta mesa técnica cuáles son las posibles afectaciones, cuáles son las condiciones que se han dado, también la realización de esta fiscalización también ha determinado un acta que va a establecer algunos criterios, que va a señalar nuestra Ceremi, pero tiene que ver principalmente en esta etapa con un cierre preventivo de prohibición de funcionamiento de la empresa hasta que se cumplan una serie de condiciones y deberes, principalmente que tienen que ver con la limpieza. También queremos señalar, y esto es muy importante, enviar un concepto de relativa de tranquilidad a las personas, la afectación que pueda producir la lejía negra o licor negro, pero también conocido, que es un material que se da en los digestores de las empresas. Tenemos que señalar que puede producir principalmente una dermatitis primaria, eso tampoco es una grave afectación y tal vez puede traer algunas afectaciones que tienen que ver con el orden respiratorio, pero que tanto en el hospital como en el SAR de la Comuna de Constitución hay ya condiciones y están preparados los respectivos servicios para atender las posibles afectaciones, sin prejuicio de aquello señalar que solo han llegado dos casos y que han sido también categorizados de leyes. Así que bueno, señalar que como gobierno apenas tomamos conocimiento, empezamos a trabajar para aplicar los procedimientos y que se pueda desarrollar esta mesa y tomar las medidas correspondientes a través principalmente de la Seremia de Salud y también de la Superintendencia. La Seremia de Salud apenas supo la noticia, concurrió hasta la planta Celco en Constitución, ahí todavía está un equipo de fiscalización allá que dio lugar y lo que nos informó telefónicamente es que se va a proceder a un cierre temporal de la planta, un sumario administrativo, se les va a dejar un informe con una serie de medidas de mitigación que tienen que ver con limpieza del lugar y alrededores y otras que no tenemos todavía ante la vista, pero vamos a tomar todas las medidas, ¿no es cierto?, de rigor, también el contacto, ¿no es cierto?, con autoridades de salud, tanto directora comunal de salud, directora de hospital y también concurrimos hacia, sí, la reacción de la empresa nos parece adecuada, ellos han informado, por supuesto también hemos sabido a través de las redes sociales, es importante que las personas nos hagan saber cuando ocurre algo, así que agradecemos a la población que está, que hace comunicación de ello, entonces se alertaron por distintas vías y procedimos a hacer la fiscalización correspondiente y como mencionó el delegado, la fiscalización que emana desde la Seremi de Salud se envía a la Superintendencia de Medio Ambiente, también se comunica, por supuesto, a la Seremi de Medio Ambiente. Existen canales formales, la empresa hizo su parte, digamos, comunicando de la manera que a ellos les pareció correcta, pero yo lo que diría es que hay que esperar que las autoridades se pronuncien, ¿no es cierto?, nosotros dimos indicaciones, algunas indicaciones, digamos, a las personas de salud y eso lo intentamos, digamos, hacer de manera continua para que las personas sepan los riesgos, normalmente cuando se produce una nube tóxica, ¿no es cierto?, las recomendaciones tienen que ver con ojalá no salir de sus hogares, con si tuvieran que salir porque estén en una emergencia, efectivamente acudir a un lugar de salud, pero cubrirse, ojalá es el cuerpo, ¿no es cierto?, usar mascarilla, el uso de mascarilla para el caso de la respiración y proteger la piel para que, en el caso, ¿no es cierto?, del contacto con la piel. Bueno, este es un hecho grave, es un hecho delicado, que atenta contra la tranquilidad y contra la salud también de los vecinos y vecinas. Afortunadamente, también hay que decirlo, la empresa reaccionó de buena manera, también los estamentos públicos, tanto del servicio de salud, como en este caso la delegación presidencial también se han hecho presentes, lo cual eso genera respaldo y la conclusión de esta mesa técnica lo ha arrojado por parte de un grupo de fiscalizadores, que en estos momentos están en la empresa, quienes han definido la detención del normal funcionamiento de la empresa hasta que se defina con claridad y se puedan despejar todas las dudas en relación a la falla mecánica que hubo en el funcionamiento de la planta celulosa. ¿Alcalde de la empresa? Sí, tomamos contacto inmediatamente y, de hecho, una de las acciones a seguir en estos momentos tiene que ver con la limpieza, obviamente, interna, como en el exterior también todo el espacio público que se pudo haber afectado. Por lo tanto, esas coordinaciones se hicieron, pero el tema de fondo acá tiene que ver con cómo han actuado los protocolos. A nosotros nos parece que de buena manera, pero también hay que dejar en claro que una industria de esta envergadura debe acotar todos los mecanismos que puedan apuntar a la tranquilidad de los vecinos. Eso es lo que nos preocupa. Como se dijo anteriormente, han acudido algunas personas al hospital puntualmente donde han presentado algunas reacciones cutáneas y que se han calificado dentro de la categorización y la nomenclatura que tiene la salud como C4. Por lo tanto, han sido derivadas con tranquilidad a la casa. Pero ante cualquier eventualidad es siempre importante poder acercarse a los centros de salud. Y lo otro importante también es que ante estas situaciones existen formalidades donde tener la información, porque se genera mucha especulación que muchas veces genera esa información y no es la que corresponde. Y también decir que nosotros como municipio presentamos una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente en el transcurso de la tarde para que se hagan las investigaciones y también que exista tranquilidad por parte de los vecinos. Que aquí todos los estamentos públicos tienen que funcionar y a la brevedad. Porque eso es lo que queremos. Y le hemos solicitado al delegado presidencial de la región del Maule que pueda acelerar este proceso porque los tiempos son demasiado excesivos. La respuesta de la Superintendencia en este caso son 60 días. Nosotros queremos que esto sea rápido porque claramente eso le genera tranquilidad también a los vecinos de la Comunidad de Constitución. Gracias por ver el video.